Todo empezó un poco, creo que la variedad de forma y colores, toda esa biodiversidad es lo que primero atrae a un niño. La cosa es que ya de pequeño yo empecé a pintar como todos los niños y dibujar, pero nunca lo dejé. Estos cuadros que hago es un poco como ventanas en el que podemos ver el transcurso de la vida. Y de alguna manera no solo quiero reflejar la naturaleza en su fidelidad de forma y color, sino que hay veces que reflejo una simbología que hace alusión a la humanidad. Tengo muchas ideas, me gustaría poder plasmarlas todas, pero claro.